¿Tú no quieres luchar conmigo? Pues te aseguro que sí quiero. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte un... ¡Nada! ¿Podrías? Al siglo termina. Aquí tenemos que ser mejores. ¡Nada!